En épocas de pandemia es posible que te salte la térmica. No te preocupes, MIP Soluciones. Especialistas en instalaciones eléctricas, empresa autorizada por UT. Somos MIP Soluciones. Sanitaria, herrería, todo en construcción integral. Comunicate al 099-097-114 para tu hogar, oficina, comercio o industria. A ver, vamos a escuchar lo que sigue. Esto tiene que ver con el fútbol chileno. Pero me parece que está bueno porque tiene que ver también con todo el tema del VAR. Gustavo normalmente nos dice a nosotros los líos enormes que tenemos que regal sobre el VAR en el fútbol uruguayo. Mire lo que está pasando en Chile. En Chile la realidad marca que anoche los árbitros decretaron un paro. Que no iban a arbitrar el fin de semana en función de los hechos de pública notoriedad que han trascendido. A última hora una reunión de los clubes de la Divisional de Privilegios, por llamarlo de alguna manera, con el directorio de la Federación Chilena. Y acordaron una serie de pautas con lo cual se levantaría justamente el paro. ¿Por qué se había generado el paro? Primero, porque Castrilli había despedido con su grupo de trabajo a unos 11 árbitros. En un ratito te vamos a pasar la lista. Algunos de ellos internacionales. Por ejemplo, Bascuñán. Árbitros que estaban designados para partidos de Copa. Se armó un lio a nivel del continente y a nivel de acomebol. Tremendo. Después lo otro. Bueno, la situación del propio Castrilli. Y en lo que vamos a escuchar ahora, los propios involucrados en los temas que van a hablar hacen referencia a una directa intervención de Castrilli en un partido en el mismo momento que se estaba desarrollando, cuando el VAR entendía que no había que cobrar penal y cuando el árbitro entendía que no, una llamada se dijo desde Santiago. Se intuye que habría sido, lo digo, incondicional de Castrilli para decir muchachos, acá tienen que cobrar penal. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el ámbito local estaba el VAR y nosotros decíamos ¿qué hacen los que están vinculados a la estructura arbitral metidos adentro de la cabina? Bueno, salvando las distancias, está claro que no puede haber ese tipo de injerencia. Hay un grupo de árbitros que tiene que tomar decisión. No pueden recibir el llamado de alguien que está afuera, por más que pertenezca a la estructura del comité arbitral, en este caso de la Federación Chilera, diciéndole tienen que cobrar tal cosa. Está fuera de todo protocolo. Fuera de todo protocolo. Y van a escuchar el audio, el audio VAR, de una jugada puntual, y ahora yo les voy a hacer referencia a qué partido, donde el árbitro originariamente ve una cosa y empieza a darse cuenta de una presión desde el audio que va recibiendo de la propia cabina del VAR, como diciendo, pero fíjate, fíjate, mirá la camisa, mirá cómo le toma la camiseta, mirá cómo se lo presionaran para que cobrara una cosa que originalmente lo quería cobrar. Vamos a escuchar un audio VAR. Este partido fue el pasado 26 de enero. Guachipato, camiseta azul y negra, como la de Liverpool, contra Deportes Copiapó, camiseta blanca con vivos rojos. Este partido determinaba quién ascendía y quién quedaba en la segunda división. O sea, era un partido por el ascenso. Estamos hablando de la posibilidad de un equipo que llegara a primera división. Este es un audio de una jugada puntual del partido que tiene que ver con un eventual penal. Se analiza, se llama al árbitro y se toma este tipo de resolución. Presten atención al audio que vamos a escuchar a partir de este momento. Acá está. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Todo limpio con los brazos. ¡Ojo ataque! ¡Venaria! ¡Venaria! ¡Dale! ¡Balón! ¡Balón primero! ¡No, estaciono penal! ¡Revísala! ¡Me parece que el balón primero a mí, eh! ¡Que toca el balón! ¡Después mejor cae! ¡Vuelve! 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 No, en las manos de ellos van en la corsecía. Normal, puntea el balón y... Mira, otra atrás, dale otra atrás. ¿La problema está viendo es esa misma? Sí, esa misma. Es que juega el balón y por acción. Mira, la pierna no tiene cómo evitar el... Sí, mira. ¿Quién toca primero? ¿Quién toca él ves? ¡Vuelve! Blanco. Tocó el balón primero. Y con la ruedilla viene poniendo los bolos para acción de juego. Además que está flexionada. Dale, no entiendo ahí. Vamos. ¿Quiénes ver otra cámara? No, quiero que la evalúe Francisco ¿Me escuchas? Te invito a un off-in-review Francisco, ¿me escuchas? Canal Limpio Francisco, te habla Droguet Te invito a un off-in-review Dale, háblale nuevo Francisco, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Droguet, te habla, te invito a un off-in-review Hay que mostrarle esa imagen Quiero que evalúes la situación Francisco, en el momento en que Bala y Puta claramente juega el balón El defensor número 15 Y con el pique va por acción de juego Los Rosas, pero por acción de juego Para que lo evalúes, por favor Dale Vamos, déjalo Vamos, vamos Ya está Si no hay, si no hay, está bien Vamos, vamos ¿Lo puedes? Sí, tranquilo, si no hay nada Vamos, ande ya Yo puedo, pero listo, tranquilo Otro ángulo, inversa Inversa, dale Dale, más lento, lento Lento, lento Lento Eso es lo que yo digo No me sirve, otra Versa Perdón, detrás del arco, la anterior Sí, 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 sí Ahí toca la pelota Atrás Hay un movimiento de la camiseta Que lo regaló igual Sí, sí, sí Arriba el tema de la camiseta El forcejeo Ambos, yo veo penal abajo Y veo penal arriba Perfecto ¿Qué les parece a ustedes? Confirmo decisión Perfecto, voy con penal Vale Bien A ver Yo entiendo que para los amigos que nos escuchan Quizás entre los gritos que hay de los jugadores que se escuchan Puede pasar desapercibidos Pero atenti Cuando arranca el análisis Le dicen Analiza al bar la situación, el audio Que es una chica, un árbitro y un árbitro La chica dice Toca el balón primero Y después que toca el balón se cae Así arranca el análisis del bar Y el hombre, el árbitro, el varón Dice Normal Toca el balón primero Pero en un momento determinado El compañero De la chica que está en el bar Dice Bueno, yo no entiendo Y ahí le piden al árbitro del partido Que vaya a ver la jugada Si los dos que están en el bar Dice Toca el balón primero Y después se cae Y su compañero dice Toca el balón primero Le tiene que decir al árbitro No hay nada para ver Siga, siga Abarrimos la situación La circunstancia No hay nada para ver Hay como una pausa Y le dicen que la vaya a chequear Cuando la está chequeando Lo primero que dice el juez Es lo mismo que había visto en la cancha De que tocaba el balón primero Uno, le invito en Youtube Que está la jugada Les puedo asegurar que no es penal Pero ni acá a la luna Y la chica Que es la voz que se identifica Por ser una voz femenina Que originariamente había dicho Toca el balón primero Y después se cae Cuando está analizando El árbitro en la jugada Le dice a su compañero Que mire el agarrón de la camiseta Que mire el agarrón de la camiseta Se lo dice dos veces Y el propio compañero del bar Le dice Evalúa la situación Con un posible roce Con un posible roce Entonces el árbitro en la cancha Se empieza a dar cuenta Que sin decirle directamente Le están diciendo Cobra penal ¿Y qué dice el árbitro en el final? Contrariamente a lo que él había visto Dice Penal arriba, penal abajo Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo Rápidamente eligió Estamos de acuerdo Esto es un manejo Pero catastrófico del bar Catastrófico Esto fue lo que subió Tengo entendido que incluso Este video está editado No está en su totalidad En lo que aparece A nivel de las redes Vamos a escuchar ahora a Castrilli Que cuando termina el video bar Está la explicación de Castrilli ¿Por qué el árbitro optó correctamente? ¿Vamos a escuchar la explicación de Castrilli? Bueno, esto Decía Castrilli De esta jugada puntual En la síntesis del audio Que se dio a conocer Con la explicación De lo que era en ese momento El director del comité arbitral El argentino Castrilli En Chile Acá está Jugada como la ocurría En el partido Bachipato y Deportes Copiapo Son precisamente Las que nos permite Agradecer la presencia De la tecnología Y más precisamente El sistema bar ¿Por qué? Porque para todos nosotros Me incluyo Incluso para el redator Que transmitió Por imágenes de televisión El partido No había sido falta A primera vista Nos daba la impresión De que no había existido La falta Pero la seguridad Del árbitro La proximidad De él En acción Nos dejaba la duda Y principalmente Un movimiento extraño De una camiseta En la reiteración De las imágenes Por la televisión No obstante También nos llamó Poderosamente La atención Que cuando actuó El bar Y lo llamó Para hacer una revisión En el monitor El árbitro Prácticamente En forma inmediata Pudo corroborar Lo que In situ Había tenido Oportunidad De percibir Y eso es lo que Hay que resaltar Es decir El sistema Y la televisión La tecnología Cuanto más cámaras Tenga Mejor Principalmente Para aquellos árbitros Que sancionan Lo que ven Independientemente De las consecuencias Independientemente De todo lo que Puede llegar A ocurrir Y eso es lo que Hay que valorar Del árbitro Que tiene Ese coraje Y que quiere Hacer justicia Obviamente Que luego Del análisis Se pudo Constatar Que el análisis Que había hecho A través De la revisión Del bar Le daba la razón Obviamente Que cuando Uno detiene Las imágenes Detiene A cuadro detenido Y puede observar Y sacar Unas fotografías Puede observar El corrimiento De la camiseta En el momento Que es Se produce La sujeción Y Que esa sujeción Generó Un impacto En el jugador Y que a su vez En la parte inferior También se puede inferir Que hubo un rozamiento De la parte media De la pierna Sobre el pie izquierdo Delantero Que también Lo hizo Perder Su posición vertical Y que A simple vista Daba la impresión De que el jugador Efectivamente Había jugado El valor Limpiamente Cuando Luego Las imágenes Que acabamos De producir Demuestran Que lamentablemente Había existido Una infracción Que si pudo Percibir El árbitro Y que sancionó Como corresponde Con el tiro penal Bien Lo que Escuché Hace un ratito De audio bar Desde la cabina Y el árbitro central El árbitro central Se llama Francisco Gilaber Se le pegó En lo que se dio A conocer Desde la Federación Chilena La explicación De Castrilli Es raro Por lo menos Digamos que es raro ¿Por qué? Porque es como que acá En cada audio Este Un hombre De la estructura Arbitral Explicando Cómo fue la jugada Y por qué Se cobró Lo que se cobró Pero lo explicó Castrilli Ahora ¿Qué pasó? El 6 de abril Hoy estamos a ¿Hoy es? 7 Ayer Se filtró un audio Del propio árbitro Del partido Que hablaba con un colega Y le contaba Lo que le pasó En esa jugada El árbitro Reiteró Francisco Gilaber Dice en un audio A un compañero A un colega A un amigo De que cobró Lo que no tenía que cobrar Porque se vio obligado A hacerlo Vamos Y acá es donde salta Todo el tema Donde salta Todo este tema Escuchemos El audio De Francisco Gilaber El árbitro del partido El pasado 26 de enero Entre Guachipato Y Copiapó Presten atención A lo que dice Acá está Cobro el penal Entendiendo que podía No ser penal Ya porque me la jugué Vi desde atrás Que lo tocaba En el tobillo Y Cachiqui Me iba a llamar El bar Me llama el bar Voy a ver Veo que no es penal Voy a salir Con tiro de esquina Y me dicen Francisco Por favor Un momento Analiza la camiseta Y veo la camiseta Y veo un jalón De camiseta Le dije Pero no Me parece una acción De juego Voy a ir con tiro de esquina Francisco Por favor Analiza la camiseta Me dicen así Y yo ¿Qué? Y entendí Que había algo pasado Que había No sé Que chucha Algo raro Y me fui con esa sensación De cobrar una hueá Que no era Termina el partido Y Y el bar me dice Weón Menos mal que cobraste el penal Fue bueno Sí Pero ¿Qué hueá pasó? No Llamaron de Santiago Que tenés que cobrar el penal El bar Veo todos los protocolos Porque finalmente Dice así como Cobra el penal Así como Por favor No te vas a ir sin cobrar No Puta Pensaba tantas hueás Compadre Pero verme involucrado En esa mierda Fue terrible penca Compadre No tuve autonomía No tuve autonomía Fui obligado a cobrar algo Y mira La me ha cagado Compadre Me llamó Castrillo Y me dijo Que era un tipo Valiente Corajudo Y lo mismo que tú Le digo Oiga Pero aquí El que pague Dios No te preocupes Francisco Te vamos a bancar a muerte Esto es lo que necesitábamos Gente comprometida Con el proyecto Imagínate Como me siento ahora Como Como abuelo No me siento Como un fin En tope Es impresionante Tremendo O sea No sé si tendría ¿Quién llamó? Bien Esto es Lo que Expresó El árbitro Gilabar Explicándole En un audio A un colega A un amigo ¿Por qué cobró Lo que no tenía que haber cobrado? Porque sintió Desde el VAR Una presión desmedida Para que volvara penal Cuando termina el partido Y se junta con los árbitros VAR Dice el propio Gilabar Menos mal Me dicen los compañeros del VAR Que cobraste penal Porque habíamos recibido La llamada de Santiago Cuando dice llamada de Santiago Se refieren A la llamada Donde está Y opera El comité arbitral Justamente de la Federación Chilena Cuya cabeza es Javier Castrilli Entonces Esto surgió ayer Es un escándalo en Chile Es un escándalo Bueno A raíz de toda esta situación Los árbitros Resolvieron parar Porque ya venían Con una serie de reclamos Desde el punto de vista gremial Resolvieron parar Los dos elementos Que se pedían Eran Por un lado La salida de Castrilli Y su cuerpo De confianza Del comité arbitral Y por otro lado Pedían La reincorporación De los árbitros Que habían sido despedidos Por Castrilli En el medio de todo esto O sea Había generado Toda una interna Donde los árbitros Amagaban con parar El presidente De la Federación Chilena Que estaba en el sorteo De la Copa del Mundo Llegó justamente ayer Estaba En Marte No tenía idea De lo que estaba pasando Simplemente diciendo No, no Pero los árbitros Están tomando esta determinación Pero no fue lo que yo hablé con ellos Este es un paro No legal Lo que están haciendo Y hablé con Javier Y vamos a tomar las decisiones Que tengamos que tomar Lo vamos a llevar un ratito Y las decisiones De Castrilli ¿Cuál fue? Sacar Lo que ellos entendían Era nocivo para el arbitraje 11 árbitros ¿Quiénes? Julio Bascuñán Lo decíamos recién Internacional Piero Massa De los más conocidos Bascuñán Piero Massa Nicolás Gamboa Cristian Garay Alejandro Molina Claudio Rutia Felipe Jerez Héctor Yona Francisco Arrué Constanza Salinas Y Felipe Jara Y la pregunta es ¿Y con qué iba a arbitrar Chile? Entonces Una de las posibilidades Justamente Es que se trajeran Árbitros Extranjeros Y en tal sentido La Federación Chilena Habla con la Comebol Y explica lo que pasa Se arma un lío interno En la Comebol ¿Por qué? Porque algunos de estos árbitros Estaban Designados para arbitrar Copa Libertadores Y Copa Sudamericana Lo cierto y lo concreto Que ayer Se terminan A última hora Reuniendo Lo que son Los equipos profesionales Con el directorio Ante esta decisión Que toma los árbitros De parar Porque sus compañeros Fueron despedidos Y porque No quieren seguir trabajando Con la conducción De Castrelli A ver si lo tengo por acá Vamos a escuchar El presidente De la Federación Para terminar con el informe Y ya La resultancia final De lo que pasó anoche Vamos a escuchar El presidente de la Federación De Chile Haciendo referencia a esto Decía lo siguiente Pero Ellos faltaron a la palabra Ellos faltaron a la palabra En el sentido de Arreglemos las cosas En casa Y han salido a dar declaraciones Han mandado cartas De amenaza de paro Todo eso Que yo no lo acepto Yo no lo voy a aceptar eso Porque quedamos en algo Y no cumplieron su palabra Y por eso El directorio se reunió A A la petición De Castrelli De El despido De 11 árbitros Y fue unánime La decisión Del directorio Tenemos un plan B Tenemos un plan B ¿Arbitos extranjeros? Puede ser Yo soy extranjero Y hablé con la Comeol Presenté la situación Que tenemos El paro Es un paro Que no es legal Si lo hacen Por represalia Hacia Su jefe Y lo que tenemos Hablando con su amigo Y ahí es cuando Todo eclosiona Se reunieron A última hora Esto fue ayer En hora de la tarde A última hora Se reunieron Reitero Los equipos profesionales Del fútbol chileno Con las autoridades De la Federación De ese país Y la resultancia Fue Castrelli Y toda la comisión Se resolvió Que sea suspendida Cuando se lo confirman A Castrelli Que va a ser suspendido Y separado Para hacer una investigación Interna administrativa Castrelli dice Si me van a suspender Renuncio Renunció Castrelli Y el grupo de confianza Que son un total de tres De Castrelli El comité arbitral El exárbitro argentino Castrelli Se hospeda En un hotel chileno Para salir lo antes posible Del país Las investigaciones Ya están en manos De las autoridades competentes El presidente Finalmente En la noche de ayer De la ANFP La Federación Chilena Quien escuchábamos recién Tuvo el respaldo De los clubes Y llegó a un acuerdo Con los árbitros Para que se juegue la fecha Todos los árbitros Despedidos Vuelven a sus funciones O sea El paro tenía dos motivos Que saquen a Castrelli Los sacaron Que los árbitros despedidos Volvieron a sus funciones Los incorporan Y el fin de semana Van a dar partido ¿Se imagina si esto hubiera pasado En Uruguay? El escándalo que era Tremendo 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 Aparte por la figura Que estamos hablando Estamos hablando de Castrelli Estamos hablando de cualquiera Pero que digan Nos llamaron de Santiago Para cobrar penal Es tremendo Eso es lapidario Es lapidario Es lapidario Después yo no sé Quien llamó de Santiago Sí, sí Todos los caminos Conducen a Roma Y habría sido Lo dijo en condicional El propio Castrelli Que viendo el partido Le dijo Muchachos Esto es penal Cobrenlo El propio Castrelli Explica por qué El árbitro estuvo bien En cobrar penal Y aparece en el audio del VAR A la opinión pública Está la explicación de Castrelli Ahora si se hizo viral esto En la liga de ascenso Digamos La cantidad de veces Que se daba derecho Sin que se entere la gente ¿No? Por ejemplo O sea en segunda O en primera Bien Y yo tengo Tenía una gran duda ¿Por qué pasó esto? Porque Castrelli De repente vio O la gente del comité arbitral Un penal que no existió Y dijo No, no Que cobran penal Vos ve la imagen Después yo se la voy a mostrar La verdad Es Mucho más No penal que penal Perfectamente Podría haber No cobrado nada Perfectamente El VAR le podría haber dicho Chequeamos Tranquilo No hay penal Sigamos Que era la decisión originaria Que el juez había tomado Había dado a Corner Y en Chile Yo tengo Gente amiga Muy bien informada Y a mí lo que me dicen Es que Castrelli llegó A la Federación Chilena A ocupar este cargo Como integrante Presidente del comité arbitral Gracias Fundamentalmente A la actuación De un dirigente De Huachipato Huachipato era El rival De Copiepo En el partido pasado De enero Que hacíamos referencia De alguna manera Esto explicaría También lo digo Incondicional Porque pasó Lo que pasó Que nunca debió pasar Se van como uniendo Los hilos Exactamente Exactamente Bueno Esto pasó En el fútbol chileno Con relación Justamente Al tema arbitral Imagínate acá Que te llamen Estás en la cancha No sé Jardín del hipódromo Y te llaman Desde No sé dónde Para decirte Esto es penal Tenés que cobrarlo Imagínate Imagínate que el árbitro Del partido Que pensaba Que no lo termina Cobrando Y después le diga Un compañero Un amigo Y ese audio Del árbitro uruguayo En el ámbito local Termine trascendiendo Estoy haciendo un cime Sería un escándalo Bueno Hoy Chile vive A nivel futbolístico Y deportivo Un escándalo Con este tema Y va a haber Más novedades Para este boletín Seguramente Ahora El que para mí Tiene una gran culpa Es el árbitro del partido ¿No? Porque en definitiva Si él Para él no era penal ¿Por qué termina Cobrando penal? Comparto contigo Ya está Vos tenés que ser profesional Y bueno Si sentís que te están presionando Que te presionen Pero vos cobra lo que estás viendo Si no no tiene sentido Al final El que queda mal Es él por más De que en el audio Se quiere lavar las manos Exactamente Exactamente Lo entiendo Igual cuando vos tenés A los del VAR Que supuestamente Están mirando más cámaras Que tienen O sea Los del VAR Primero dicen Que no es nada Y en dos minutos Dicen Mirá la bien Mirá el agarrón Mirá la camiseta Mirá el roce abajo Claro En realidad Si los del VAR Ya dicen que no hay nada No tendrían por qué llamar Al árbitro principal Exactamente Exactamente Aparte El árbitro dice Es penal arriba y abajo Están de acuerdo Hasta los consulta Al VAR Como si fuera El último Que tiene que decir Cuando en realidad El que decide Por encima del VAR Incluso es el propio árbitro Todo un tema Todo un tema Esto pasó en Chile En el día de ayer Y fue motivo de viralización A nivel del continente